Mexicana de nacimiento, potosina por adopción, bailarina por naturaleza, maestra y coreógrafa por vocación, promotora y gestora cultural por necesidad. Lila López dedicó su vida a la danza, pasión que la dominó hasta el final de sus días. Con voluntad férrea consiguió organizar en 1981 el primer Festival Nacional de Danza Contemporánea del país. Diez años más tarde alcanzó la categoría de Internacional, convirtiendo a San Luis Potosí en el epicentro de esa disciplina. En 2016 el Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López continúa siendo el más antiguo del país y el más importante de Latinoamérica en su género. Celebren con nosotros 36 años de danza contemporánea. Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López.